Vine a Beauty Yankees Y anirás a la muda I'm alive We're like diamonds in the sky I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive Super divertit Y en el reportatge Anirem a un Jose A l'Escola Kung Fu de Vilareal On coneixerem al mestre Rubén Solera I que comencem Comencem el nostre programa amb un repasset per les xarxes socials Conecta des de la primera secció Y la primera xarxa social de hoy es... Vaya GIF Alicia, no t'advantes, per favor No hem vist ningun GIF encara No Jo ho dic la primera xarxa social Estic en casa, estic en un plató de televisió No, en serio, para, eh Para que me fa... Me fa... No sé, mal, eh, Alicia Pero bueno, ha donat resultado que me dis a ver A ver si que... Que vos que me disca Que me disca la llargaria Sí A ver si... Me queda absurdo eso, eh Tu me dis a ver qué pasa Que es del cole, la regla Sí De dibuix técnico De dibuix técnico del cole Bueno... Sí, sí, ha crezcut plou, la veritat Un milímetre Un milímetre? En 5 segons Bueno, un milímetre en 5 segons De patiment Está muy bien, no? Toca compi Ho hem aconseguit? Está de categoría, sí Toca Bé, ara passem a un altre gif Si jo pensava que les guerres no existien Però aquest gif Demostra que són gogosi Boa, quina força té este chiquet Tu creus que de major se farà un superheroi I salvarà el món? No sé si salvarà el món o el destruirà Perquè de mala llet no té prou, eh Va, digues, ara què vas a fer? Vas a intentar convertir-te en un superheroi? Vas a perseguir algun superheroi? Vos que ja, com no me sorprèn res Segur que vas a fer alguna cosa d'eixes? Pues mira, lista no vas a fer res absurd Esta vega Perquè jo també he sigut un guerrer Fins aquest gos s'ha quedat estupefacte Veus com no eres un guerrer? Pues claro que soc un guerrer, Alicia Al ordinador soc un guerrer del nivell 40 Però això no conta, Miguel Tot i els de més... Bueno, jo i tots els espectadors S'havien fet il·lusions de que eres un guerrer de veritat Però si vas ser un guerrer de veritat, Alicia Tu tens que saber, però a la perfecció No te recordes aquella vega que et vas salvar jo d'un esser maligne? No te recordes de veritat? Que dius ara? No me recordes No te recordes de res? No No te recordes de... No te recordes de veritat Ni tan cari Ni tan cari Ni tan cari No te recordes! Ni tan cari ¡Alicia! Ya estira así! Venga a rescatarte! Aaaaah! 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 ¡Astri! ¡Astri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Quién mataba de mal o malín? ¡Mid 20! ¡Venga, pinches aquí! Te abré de aquí. No recordé... ¡Restasón! ¿No? No. Yo pensaba que era súper real. Pero bueno, voy a querer ensomiar. No es posible, ¿no? Pero la verdad, no me digas que no mola. ¿Sabes que mola? Ensomio. No. Mola, molmez, la charcha que demora. Que es cuanta razón. ¿Mirem la primera imagen? Venga. Esta es la envía Ernest Choro. Balancines, ¿por qué tú también te bajabas de golpe para hacerle daño al otro? Madre mía, ¿cuán de temes en sepucha? Mira, que estos... Mira, veus. Quins records, eh, de la infancia. Pero qué infancia no hay que infancia. Sí, ya hace dos... Mira, sí. Dos hores que no he pujado cap de estos. Y bueno, tengo unas ganas que... Pero es que tú... ¿Encara vas allí al parque a pujar el balancín? Pues supongo que lo voy. Y los padres de los niños se enfaden a mí, pero no lo entiendo. Y además es igual que se enfaden a mí. Claro que sí. Es más igual. Tú digas que sí, que tú te diverteixes. Sí, sí. Pero la gana. Y además es que se enfaden a mí porque le lleve a los niños el balancín y me pase yo horas y horas. Y eso sí, que no se rime ningún chiquete, eh, al balancín. Que no se rime ningún chiquete, porque si no... No me sigues. Que el balancín es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Y tú tampoco te rimes porque es mío el balancín. Es mío. Es mío. Qué malotes, ¿sabes? Uy, uy, uy. No, en el balancín no se juega, eh. Vale, vale, vale. En el balancín. Bueno, relaja. Passem a la següent imatge, camíos de tema, porque si no... Acordeu. Vale, pero va. Sembla que eso ha sigut un huracán o Chuck Norris, ¿no? Que nada. Chuck Norris no el nombres, eh. No el nombres porque Chuck Norris es muy perilloso. Pero si Chuck Norris es un indundi, por favor. Yo el repte, el repte así, ahora aquí los dos es más valent. Así el repte. El repte. Pero tú no sabes ni lo que estás dient. Sí que lo sé. Mira. Te repte, te repte, Chuck Norris. Así, Chuck Norris, te repte. Tú no sientes eso. ¿Lo sents? ¿Qué es eso? Chuck Norris. Está venint. A buscamos. El cocher. Está venint. Pues ens fará mol de mal, eh, Alicia. Ens. Come claro. No, no, no. Ens no. Tú, tú, ya te apañarás tú y Chuck Norris. Yo no lo he reptat. Vale, no, yo me empañaré. Pues si no, si está venint, eh, más val que me empatxa, ¿no? Més val que me empatxa. No, pero, hombre. No, 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 me empatx, me empatx, hombre. ¡Cobard! Erika. Y me deis a mias tías soles para que venga Chuck Norris, ¿sabes? Bueno, esperem que no venga Chuck Norris y que torne Miguel. Y al final de momento pasen mal la segunda imagen. De Erika... No me sé el teu apellido. Erika... Erika... Portales. Gracias. Perro Mopa. Y olvídate de fergar el suelo. Eh... Ya sean a Nat, Alicia. Sí, ya sean a Nat. Ya podéis tornar. Segura, eh? Segura, eh? Segura, eh? Segur. Chuck, no? Pero me ha dicho Chuck. Ay, de ahí, de amistos, ¿no? Pues no estaba tan amistos hace un rato, porque me ha dicho que... que voy a hablar en tu y que te algo que he dicho, eh. Que volverá. Yo en ese minuto y no parlo. No parlo. Bueno, ¿quién gos más útil, no? Que acaban de ver en la foto. Pues sí, un gos muy útil, porque por el mismo precio te han dado un gos y un mocho. No te ha casado. Y claro, y con la medida que tiene, el puedes emplear, incluso, como amistad de transporte. Sí, un gos muy polivalent. Es cierto. Cosa que no puedo decir de tú, porque... Por lo de valent. No, es que valent valent no eres muy valent. Porque has corregido, vamos, una nenaza. Qué graciosa eres tú, ¿eh? Y por lo de poli, sí? ¿Sí que sois poli? No, tampoco. Tampoc. Pero valent menos. Vale, vale. Segurado. Lo dices tú, pero no te recordes cuando te vas salvar de aquella ser verinosa, ¿eh? Que se va con las pedazas y vais. No te lo recordes. Pero eso no te lo recordes. Tú no te lo recordes de lo que quieres. Era de plástico. Te lo recordes de lo que quieres. Vamos, pasemos a la última imagen. Uh, última imagen en la sección. ¿La esperanza es lo último que se pierde? Pues yo la última cosa que vais a hacer va a ser la cartera. De hecho, si la trobes o sabes algo... Sí, sí. Uh, qué pocos dinero es que tenga esta cartera. Madre mía. Qué pocos dinero es. Ahora vas a por el PMI, ahora. Qué una caramba rara. Uy. Pero si eres tú, Alipia. ¿Yo? ¿Tengo la cartera? Claro. ¿Eres tú? Pues... ¿Y tú qué haces de la múa cartera? No, no. Eh... No sé. Me la he trobada. Me la he trobada. Bueno. Igual no voy a preguntar porque seguro que es una historia larga. Hombre. ¿Pero que es meua? Vale, vale. Es que no sé porque la tenías tú. Yo la perc y de repente la tienes tú. Bueno, me tienes que darles gracias porque me la he trobada. Me tienes que darles gracias. Gracias. Bueno, pasemos ahora... Ya me acabo de conectar y pasemos ahora a las dos aplicaciones de esta semana. Como siempre, muy útiles y muy divertidas. ¡Vamos allá! La primera aplicación de la noche es Fake a Call. Con ella podremos cridar-nos a nosotros mismos. Y ya está. Funciona. Por otra banda, tenemos la aplicación de Kissing Test. Con ella besaremos la pantalla del nuestro dispositivo móvil y nos evaluará la nuestra manera de besar. ¡Oh! Y como primer tema, hablaremos de un tema que Miguel no me dice a traure, que es la moda. Pero, a mi amor, ¿por qué te usa eso? Aunque yo no te dice a traure la moda. Mira como anem. Tú y yo no anem a la moda. Hombre, anem súper a la moda. ¿Me? Claro. Estén guapísis. Estén en la moda porque tú vas vestida de Gino Mateo y yo vas vestida de la Corona, que son dos tendes muy importantes. ¿De Castelló? Sí. Es decir, no puedes decir que a mí no me agrada la moda, porque no eres Xina. Yo te vas a decir que no me agrada la poma. No la moda, la poma. Pues mira, muy mejor. Porque la poma me da una manía. ¿Quién manía a la poma? Es manía. Pues no pasa res. Porque no pasa res que tienes manía a la poma. Porque, bueno, anem a hablar de la poma. Anem a hablar de lo que está de moda en Internet. ¿Qué es? ¿Bewr este mentot? Vale. Sí, es Bewr este mentot. Pero... Pero... Vale, pues la segona. La segona que está de moda en Internet, ¿eh? Una idea. Pues está de moda vestir els gatets. Mireu. Mare meva, ahora sí que sí podré afirmar que existeix el gat en botes. Bueno, dirás els gat en botes. Perquè aquests només són tres dels exemples de Smilers de fotos que puja la gent, bueno, la gent que té gat i es disfraça a Xina, en la xarxa social. ¿Qué tal? Trump. Esta tan complicada. ¿Cómo, cómo? Trump. 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 Tum. 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 Eso suena en unflador programa, eh? Yo creo que así no me arrastrae los de esquelet. Muy bien y ahora que has dicho esquelet, me ve perfectamente bien, porque tengo una noticia de esquelet. Es que han encontrado una ciudad de Polonia que también es un pronunciable también, esib кар Troy Dística doba, con no sé qué, en polaco tenemos muchos consonantes y no se puede pronunciarlo. Pero la cuestión es que en esta ciudad de Polonia han probado una capella con los tres calaveres. Ané con la foto, ané con la foto. Vale, pues sí, a ver, estas son las fotos de las tres únicas capellas de calaveres que le dan al mundo. ¿Vale? Son esas fotos que veo ahí. Bueno, bien, este edificio va a ser construido y decorado de esta manera el año 1776 por el rector Basplat Tomácesc. Bueno, Polaco que tú has pronunciado también a la perfección, seguro. Para aportar esta obra van a entrar más de 30.000 cranes humanos que van a encontrar una fosa de las víctimas de la guerra de Silésia. Si es que ya hubiera el re, 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 re. Voy a continuar la gira en re, 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 pero ahora me agilizaré un poco más y ya ves, re de Sábi. Sí, eso rápido. Re de Sábi, que es que en las guerras de Silésia va muy grande. Y como te lo va contar que va a echar el chel, porque es inmortal, porque es imposible. Pues a ver, lista, porque vas de lista hoy también. Pues sí. Y vas de lista. Resulta que es un conocimiento que la nueva familia ha estado en todas las nuestras generaciones. Todo eso que nos contaba el nuestro re, 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 Came a revealed. ¿Qué pasa? Sería un mundo pleno de diversión. Risas seguras continuamente. Sería muy descabellado y líderes locas. Uf, no sé. Sería un caos. Un caos. Tú sí que eres un caos. ¿A que me adoro? Venga, total. ¿A adorarte? No, pues no lo voy. No lo voy porque voy a pasar a la siguiente noticia. Venga, que nos vamos a un casamiento. ¿O no? Sí. ¿Ah? Pues mira la foto. Pues yo la verdad es que no veo res curioso. Están Nubi, la dona, el caballo. Un caballo, vale, vale. Mira un caballo en la foto. Sí, porque este es Tofi. Tofi es una de las amas de honor del casamento entre Graham y Alex. Graham es el Nubi y Alex es la novia. Y la novia, Alex, le va a demandar permiso a Tofi para poder casarse. Sí. Es decir, el caballo no pasa de la persecución. No, no, no. Es que... Sí que me la sé porque digo aixina. Anem a pasar una terrible historia. Imagineu. Dos gatéis para ir a llance. Dos gatéis para ir a llance. No, no. No, no. No, no. Que se está en la policía. A Soles, a Bruce y Audrey. Que son esos gatéis que sabían que eran y sabían barallar porque no se portaban bien. Ya está, punto, punto. Y bueno, no se duen como el gat y el gos, se duen como el gat y el gat. Correcto. Con el mal, se duen mal y... Claro, cuando quita la policía sona como una noticia agradable, ¿no? que tienen dos gafetes en casa y que bonicos, que entrañable, pero claro, se marallen, la policía se pensa que es algún lladre que está pasando ahí desde casa y claro, pues la gente se asusta, se asusta. Bueno, la gente, la policía, ¿no? La policía se asusta, va allí y no, ni a res. Y se han tenido que tornar, claro. Sí. Bueno, pues lo menos no va a pasar res, ves Roiín. No está mal. Y espero que Audrey y Bruce estiguen ya reconciliados. Sí, ya seguro que se han reconciliado, si no, ya habrán quedado que se reconcilien de alguna manera. ¿Mos queda alguna noticia más, o no? Nos queda una cosa que seguro que te agrada. Son unas fotos espectaculares que te porto yo ahora, así, para que te sientes. Vale, anem a vosaltres, mireu. Molaría muchísimo ver esta imagen en 3D. Parecería que el peix izquierda de la pantalla te estiguera atacando. Pues mira, ahora que huyo, yo, siempre porto unos huyes 3D de Amun. Lo que pueda pasar. No, pachacícame, al mes lo que me han dicho es que en ellos, pues, vore en una tercera dimensión, ¿no? Y, pero, ¿qué pasa? Que no veis una tercera dimensión. Y yo, esto es igual, o sea, no, pues, pues, igual. Yo creo que estaba un poco de trencada. ¡Ah! ¡Aparta! ¡Aparta, sí! Aparta, qué susto. ¿Y tú por qué portes unos huyes de 3D? Qué susto, qué susto. ¿Qué, pero eso es lo que decidí en? Que me han dicho que podía volver en una tercera dimensión. Y, pero, pues, cuidado, ¿ah, por qué? Tú no vas a experimentar eso, ¿no? Que, o sea, yo te veis en 3D. Sí, sí, te veis en 3D. Ya. Y ya está. Lo que pasa es que no, no sé, en la tercera dimensión, claro, no lo he visto afectar yo. No sé, a ver, estará. Yo creo que algún día la trobaré y seré una astrofisic famosa. Segur que sea una astrofisic famosa. Alicia, si cuando pasa eso, ¿y si yo se me subiera? Ya te ves, ahora en 3D te ves mes en cara. A ver, no, no llueve. Esta zona es más jareta. Eh, bueno, vamos a seguir, mes y majes. Pero, bueno, ¿a eso qué es? ¿El fons del mar o una selva? Es el fons. El tople del día, en el pez de todo arreo. Pues, en cara que parega una selva, no es una selva, es el fons marítico. Y eso es una foca tarzán. ¿Es una foca tarzán? Es una especie de la foca, ¿no? Se diu foca tarzán, vale, vale. Una foca tarzán. ¿Y cómo falla la foca tarzán? ¿Lo puedes ver, por favor? El crit de la foca tarzán, por favor. ¿El crit de la foca tarzán? Sí, por ejemplo, la foca tarzán. ¿Y qué pelo? Hombre, claro, tienes que feo el crit de la foca tarzán. ¿Pero qué haces? No pares. ¿Pero qué estás fent? Ay, qué llástima, si en YouTube triunfaría. Pero si yo he faltado en la tele. Está igual, pero en YouTube triunfaría menos. Seguro que podréme agarrar para un otro programa y repetido, repetido, repetido. El crit de la foca tarzán. No, pues... Es perfecta. Si puc, eliminaré estas imatges. Si no puc, ¿puedo res? No va poder. No podré, seguramente. No, seguramente. Ay, Xina, que passem a las siguientes imatges, por favor. No va poder. Mare y mamá, ¿cuántos de peixos y cuáles de colores diferentes? Jo tinc un dubte, ¿no? Quin sabor fará el peix groc? Home, és que ixos peixos no se mengen, perquè són molt xicotets. O no te recordes d'això de... Pequenines, no, gracias. Hay que dejarlos crecer. No me recordo, ¿no? No? No, a més, jo sóc molt tabú. I vull saber quin sabor fa un peix groc. Ja està. Tu no tens curiositat? No, no, me fa mala pinta. Me fa mala pinta. Ay, no vull saber a què sabes. ¿Veis que està podrit el peix groc? No me el menjaría. Vale, vale. Per si acaso és venenoso, veig, ja sabes. Vale, vale, però tampoc cal que fiquis la cara. És que me fa mai. Vale, vale. Eh, me jimates. Me jimates. Clar, peixos més estranys que he vist mai. Ja te ho he dit jo que no fes molt bona pinta. No, a Xina, mai se sap. Què me dius si provés el de... Si me dius que passem de secció. Què? Que passem a la segona secció. Estim en top. Ah. Espera que estem en top de 8. Tenim un rànquing per a dormirse. Això vol dir que va a ser molt avurrit. No, no. Vull dir que parlarem de dormir. De coses de dormir. És a dir, de les millors mis diades que existeixen. A mi m'agraden molt les mis diades. Ixa, no me la perc. No, no. Ixa. Ah, esmaia. Ah, no sabes mai estar dormint. Ixa. No? Bueno, bueno. Pues mientras Alicia dorm, passem al top 1-5. La migdiada ràpida. Tens 15 minuts i molta son. Però penses que no tens temps i al final no dorms res. I després te despertes, tornes al treball i tens el doble de son. Pobreta, tens mala cara, eh? Ah, no, 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 que es la tuba de siempre, la tuba de siempre, perdona. Es que no dormís gens. ¿Qué pasa? ¿No has dormit gens? No me he dormido ocho hores. Bueno, pues segunda cosa, segunda cosa, segunda cosa, no, no, segunda cosa. Fiesta de la migdiada. Vale. Pero cuando acabe el programa, voy a decir, cuando acabe el programa, Alicia, que un problema esta chiqueta, ¿no? Que un problema esta chiqueta. Top 4. La migdiada de vida o mort. Aquesta la fas quan estàs super, super cansat i la fas en qualsevol lloc. Típica de la gent que quan anis de festa, després torna a casa corrents, corrents, perquè, claro, vols llitar-se. I tu, on has fet la migdiada, si anar a un lloc que digués, sí, que el lloc més estrany? Es que he fet tantes migdiades en la meva vida, com tu, suposo, no, perquè tu, en qualsevol moment, no, voler. Va, que aprofitaré el temps. Sí, no sé, a la lluna. A la lluna, sí, vas fer una lluna, en la lluna, sí. Bueno, jo anava a dir que hacía el plató, ¿sabes? Pero la te huele es molt més estranya. No, no, tú hacía el plató, ja ho sabem, ja, que l'has fet de la migdiada, vamos. Ho sabem, no avui i avant, hacía en altres programes ja t'has adormit. I què hem de fer? És el teu defecte, no? Pues que dormo el poquet i tinc que aprofitar el mentes, tu parla i jo. Claro, te aburrís quan parles, no? Sí. Top 3. La migdiada flàson, tens dos minuts per fer-la, però té un atent de tot, de somiar avintures fantàstiques i tot això, i descansar. Jo aquesta, aquest grip me recorda a les primeres hores de classe. Però t'estàs donant conter tot lo que dons? T'estàs donant conter? Ja, que si, que si al plató, que si els primers hores de classe, que si... Home, a primer hora tinc educació física i aprofite a tope. En educació física. En educació física. La migdiada ja no és normal, Elícia. Bueno. Es que la migdiada és esencial. Es esencial. Es esencial. Dormir. Dormir, sí. La migdiada tampoc al fer-la tan llarga. Ni tant que llegues al dia. No fas una migdiada. Bueno. Top 2. El top 2 es la migdiada reparadora. Dormir. Dormir. Que te pareix que lo menos comensas dormir tú una hora. Y talses, bueno. Ple de energía y de motivación. Isa, es la que tú necesites, Alicia. La reparadora. Y si nada, que te den un poco menos de energía. Estás apagada. Estás apagada. Estoy pensando que ahora cuando vi las reportaciones de José. Sí. Yo me hago ahí una becaeta. Y ya estoy a tope para despedir el programa. Pero entonces te verás el interesantísimo reportaje que nos ha hecho José esta noche. No te preocupes. No te preocupes. Yo como siempre, que soy el Salvador, como siempre. El Salvador. Como siempre. Tema gente de despertar. Tú no te preocupes. Bueno. A ver. Ya sé que portes media hora trabajando y estás cansadísima. Ya lo sé que portes media hora trabajando y estás cansadísima. Estoy muy cansado. ¿Sabes dónde deberías ganar tú? ¿A dónde? A Lord deberías ganar. A Lord también. A Lord también. Sabrás lo que es ganar el Lord. Si yo soy una princesa, ¿cómo vas ganar el Lord? Es que es que... Es que es que... Sería para hacerte una foto. Sería para hacerte una foto. Pues es que no puedo ganar. A Lord. No seas ni honesta. No. No seas ni honesta. No seas ni cómo ganar. El Lord... No. Vamos a ver. Ay, en fin. No eres voluntaria. Bueno, ahora que no soyis gracias a este por favor. Donamos las gracias a Carlos Luján que nos ha enviado este tema del ranking. Y bueno, Carlos, igual te ha llegado un regalo de casa en breve. Sí, sí, sí. No te penses... Un poco de aire. No, no, perdona. Un aire... Un... Pero un aire bo. Un aire. Un aire bo, bo. Del carrer. Aire bo del carrer en contaminación. Lo ves un aire ben completet. Ben completet para Carlos, porque nos ha regalado el top. Y muchas gracias y un nombre más. No hay problema. Eso también. Un otro. Y otro. Y otro. Ya está, ya está, ya está. Que hasta aquí lo estamos en todo de esta nidra. Ahora pasemos al Magazine. Y la primera noticia de esta nidra Magazine es la porta com no Miley Cyrus. No, One Direction. No. Eh... Justin Bieber. Va, no, en serio. No vale ningún diso. We va de Balongoria. Encara que pare la mentira, eh. Encara que pare la mentira que no parle un vídeo de One Direction ni de Miley Cyrus. ¿Qué le ha pasado de Balongoria? No le ha pasado res. Ay. Le ha pasado. A ver. Sí, le ha pasado. Y es que en la polifascética de Balongoria, que se dedica a tantas cosas, es modelo o actriz, bueno, a tantas cosas. Pues ahora vuelve a dedicarse a la política. Ha decidido que vuelve a comenzar por un lugar de alcaldesa y ver como funciona el tema de política. Y pretende, durante dos años, presentarse a candidatada de senadora de su ciudad natal. No, sí. Es que al final ya verás como todos los actores y actriz serán algún carril político. Igual es el futuro. Igual es el futuro. De hecho. 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 porque ya lo sabía y resulta que no, que no le había hecho ninguna broma sino que Matt Damon había agarrado unos kilitos de más, pues sí, muy bromista George Clooney, a mí me lo hace y no me hace ninguna gracia, que os sápigáis George Clooney serás muy guapo, pero no mola. Cuidado porque a ver si ve George Clooney así y tenéis a Jack George Clooney, mira, mira George Clooney, no te preocupes si veis George Clooney, ¿qué pasa? Ah, no sé, no sé. ¿Pasa res si veis George Clooney? ¿Y si veis Chuck Norris qué pasa? Bueno, George Clooney, pero me lo he escuchado ya un poco de café. Chuck Norris ya ha vingut y ya te lo he dicho. No, yo no voy a hablar en ese momento, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho, ¿no?, que me da igual, que me da igual, que me da igual, que tú me ha asustado, me ha asustado. Bueno, no quiero irnos una otra vez, por favor. Passem a la cartería de esta semana. Esta película cuenta la historia de Carrie White, que es un adolescent que poseeix poder psíquicos que se manifesten no más cuando se sent dominada por la ira. Ella utiliza estos poderes para venjarse de todos aquellos que la envuelten. Esta película está basada en el libro de Stephen King. El libro de Stephen King. El libro de Stephen King. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no integramos en cualquier sociedad y en avanzar y en prosperar en la vida. Como un estilo de vida que es el Kung Fu, pero tú, ¿cuándo es que estás dedicándote al Kung Fu? ¿Vas comenzar desde muy joven o vas ya cuando ya eres más mayor que cuando vas decidir dedicarte al Kung Fu? Pues a ver, las artes marciales vas comenzar cuando solo tenía 6 años, en el año 88. Y en el año 94 es cuando empecé el Kung Fu. Entonces, porté casi 20 años en la práctica del Kung Fu. Y desde que vayas comenzar hasta ahora, pues la moja vida ha cambiado, pero al 100% en todos los aspectos, ¿no? No solamente a nivel de títulos o a nivel deportivo, sino a nivel de, digamos, de portar un camino de rectitud, de ferme hombre, de madurar y, sobre todo, de una educación y disciplina que, bueno, cualseguales artes marciales lo donen, pero el Kung Fu en concret, como sabeu que los chinesos son los más completos para todos hoy en día, ¿no? En tanto en medicina tradicional como en la organización que tienen y disciplina, pues, me ha llegado hasta el día de hoy, bueno, lo voy a conocer gracias al Kung Fu también a la moja dona y estoy así en ella y lo que me ha aconseguit, ¿no? Y montar esta escuela que es lo que verdaderamente va ser el meo somni, ¿no?, de la moja vida. Bueno, pues, conta'ns, Ondina, el teu caso es también preguntarte, ¿vas comenzar de joveneta en el Kung Fu? No, yo la veridad es que vas comenzar hace poco, hace tres años, y ya lo conocí a él, que en aquel momento no era el meo hombre, que es hoy en día, y vas comenzar a conocer todo este mundo, esta cultura, esta filosofía, este esporte, y me va enriquecer mucho como persona, me he formado en todos los sentidos, desarrollando la mea personalidad, la mea autoestima es muy mejor, el meo físico es muy mejor, tengo una familia muy grande, así en la escuela, y de maravilla todo. Pues bien, y hablando del Kung Fu, un poquete, tiene varias disciplinas, ¿no? ¿En quiénes te lo especializas vosotros? A qué te refieres, es una disciplina marcial. Sí, la disciplina de la pràctica esportiva, pregunta. En el Kung Fu, a l'hora de competir, tenemos diferentes disciplinas, ¿no? Tenemos la disciplina del combat, como te estaba comentando abans, la disciplina o la modalidad, en este caso, parlem de la modalidad, en la del combat que tienes, el combat completo o el combat tradicional, que es el que nosotros estamos especializados en la coreografía, en el combat en armas, ¿no? Después tenemos lo que es la cata, la cata exhibitoria, que es la cata técnica, donde un tribunal te puntúa, tú te prepares una cata de un nivel ya alt, o corresponde al nivel que cada uno está comenzando, o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, nosotros parlem del nivel ya alt, ¿no? Para la competición que portamos en los mundiales, entonces te prepares una cata específica, te la trabajas en unos tiempos, en unos niveles de dificultad, y eso es lo que es, los Juntjes te puntúen, ¿no? Y después, pues, tenemos la modalidad, la misma modalidad exhibitoria, pero en el manejo de armas, ¿no? En las armas cortes o en las armas llargues, que son las alabardas, las llancias, los espaces, ¿no? Los alabres y todas estas modalidades que porta el Kung Fu. Entonces, en total, tenemos casi cinco modalidades en la práctica marcial a nivel esportivo. Y para prepararos estas prácticas, ¿cuánto tardeu más o menos en portar en práctica alguna práctica? Supongo que serán muchos días de entrenamiento, muchas horas que perdréu intentando prepararos para los campeonatos. A ver, nosotros, por lo normal, o sea, la gente normal, asistís a clase tres días a la semana, dilluns, dimecres y divendres, una hora y media cada clase. Pero cuando se trata de ya preparar la competición, tienen que intensificar esa práctica. Entonces, ya, de un principio, entrenarían de dilluns a dissabte, directamente, con un máximo, a lo mejor, diario de tres a cuatro horas, que sería lo normal, ¿no?, para preparar una buena competición. Nosotros, ya porque portamos una experiencia, entonces, nosotros lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Lo tenemos muy interiorizado, o sea, ya son profesionales, por parte meua, la moya dona, pues, ha comenzado, pero gracias a la ayuda que yo le he tirado, pues, ha adelantado mucho camino, ¿no? Entonces, es, o sea, l'entrenamiento se intensifica en muchas horas, repeticiones de muchas veces, y después tienes que estar muy centrado en lo que estás haciendo, muy concentrado, porque es un montón, es un montón complicado entrenar a soles, y que tengas que estar contándote las series, o incluso esa fuerza de voluntad, es muy complicado, pero estás ahí, estás posado, y es lo que nos da los nuestros frutos, ¿no?, el entrenamiento y el avance en la vida. I, bueno, como decía el teu home, en tres años que estás tú practicando el Kung Fu, has mejorado muchísimo, incluso en los últimos campeonatos has podido ganar tres horas. Sí, sí, porque porto només tres años, pero tres años muy intensivos, a banda de que tengo un buen maestro, que es el meu home, tengo unos buenos compas, también he dedicado muchísimas horas a entrenar, yo en lugar de entrenar, a lo mejor tres días, entreno cinco días a la semana, y más horas, hago más horas de clase, entreno un montón, me dedico un montón, y es el resultado que he obtenido. O sea, el teu home también es el teu entrenador. Sí. Muy bien, bueno, y estás en entrenamiento, supongo que también te habrán pegado mucha canya para poder estar en este nivel que estás manteniendo hasta ahora. Sí, a mí me han pegado mucha canya, pero yo también me he pegado mucha canya, mucha canya porque arriba un momento que los mis maestros están fuera, están en Barcelona, como te estaba comentando, y arriba un momento que estás a soles, pero tampoco es que estés a soles, ellos están allí, no, están en tú, ¿no? Los consejos están allí, yo tengo que entrenar el fin de semana en ellos allí en Barcelona, pero durante toda la semana es un trabajo que tú te preparas, es un objetivo a cumplir para crecer, crecer como artista marcial, como entrenador, como profesional a nivel esportivo, y bueno, es un plantejamiento que te haces tú como un reto, ¿no? Yo estoy casi a soles, el meu maestro está allí, pero el meu maestro me enseña, pero yo tengo que prosperar yo también, pero no lo compré, eso es lo que nos hace superarnos en la vida, pero no solamente a nivel de confús, sino a nivel personal, todo el mundo. O sea, tú estás en casa de tus padres, tú haces casa de tus padres, pero tú también tienes que tener la teva actitud, la teva personalidad y el tu carácter que conforme vas creciendo, vas madurando, pues el confús igual, el confú tiene que madurar, y eso lo hace la experiencia. Claro, esta experiencia es la que tú apliques a los alumnos ahora en la tu escuela. Correcte, esa experiencia es la que yo a ellos se encamino, directamente a lo que tienen que hacer y como tienen que crecer. Como ya he dicho antes, en los últimos campeones mundiales de Kung Fu va a ganar tres hores, pero es que Rubén también va a ganar dos hores y un bronzer. Entonces, Rubén, ¿cómo va ser para tú el mundial este de Kung Fu? Pues la verdad es que va a ser genial, va a ser genial, pero primero de todo no por ganar los hores, sino por compartir en la moadona el campeonato. Eso va a ser lo más genial. Y siempre recordaré el momento en que nos vamos a poner en la campaña, en la clasificación que va a venir de Londrina a cridarme, que te has fijado en la primera clasificación, no más así, ya vas a estar el primer, de 22 personas, de 22 competidores que tenían la moa categoría. Y casi, de los 22 que no habían, casi 7 eran taiwaneses. O sea, que eso te va a costar mucho, la verdad, el preparamiento y la constancia que vas a poner para ese campeonato. También teniendo en cuenta que vamos a estar entrenando en Hong Kong, que de Hong Kong vas a viajar allí directamente y después vamos a volver. Entonces va a ser un momento muy emotivo, porque cuando nos van a cridar para donarnos el premio, nos van a puchar la bandera de España y nos van a poner el himne, solamente a nosotros. En todo el campeonato, a ningún país le van a poner el himne, solamente a nosotros. Y ese record del Tinkai en el Camino se van a ir a la de por vida. Eso vos te complí de orgullo representar el vostro país, en un guanyani que escucha el himne o la bandera, en taiwaneses por allí, que son como espais, chinesos también, y un país como España que tampoco tenga tant de nombre en el Kung Fu y todo eso vos te complí de orgullo. Sí, la verdad es que sí, va a ser un momento fascinante, fascinante. Bueno, y veo que aquí detrás que tengo también muchas copas, que no serán nomás del último campeón, sino también de los campeones que habréis ganado, que veus que serán muchos. Conteanos un poquito de estos trofaus, de qué son. Conta, conta, conta. Bueno, estos son el campeonato de Taiwán, que estábamos comentando antes, el que es tan grande es el que va a ganar Rubén al campeonato de Budapest, también era un mundial. ¿Qué más tenemos para el campeonato de España? ¿Qué más? El campeonato internacional de Cataluña, el campeonato internacional de Cataluña, que va a organizar el consulado chino de Cataluña. Va a venir gente muy importante, va a portar también un mestre de China, de Shanghái, va a hacer una exhibición también en una campeona mundial en China, en una chica, y bueno, va a intervindre allí. Yo no voy a competir porque voy a estar formando parte de la organización, pero bueno, ella sí que va a competir, va a traer también medallador, y bueno, que estén ahí, al pie del cañón. Pues, ¿qué os parece si ahora conocemos un poco las instalaciones de la vuestra escuela? El París perfecte, el París perfecte. Pues venga, anem y... A ver qué tal. Bueno, Rubén, i ara en quina zona ens trobem? Pues ens trobem en la zona, diguem, en la zona més cálida de tota l'escola, exactament en la entrada. Antigamente, los mestres ponen un jardín, un jardín zen, ¿no? Un jardín zen, y dijeron que el espacio era más importante en la entrada, porque era donde tenían que entrar y echar las energías. Entonces, yo voy a crear este espacio, este espacio en la fonteta del Buda, en el altar del Buda, y después pues una combinación de colores, en lo que es el terra en el césped artificial, y una combinación de las pedras. Y así, prácticamente, en el foc y todo, tenemos los cuatro elementos básicos, que son tierra, agua, vent y foc. El vent es el espacio, está recreado en el espacio, el foc el tenemos en las velas, como ves. La agua la tenemos en la font, y el terra, pues, simulación de tierra en las pedras y el césped artificial. Después tenemos los leones, que son los que utilizamos otros para hacer la danza de león. Los leones se solen utilizar, dependiendo del estilo del Kung Fu que practique, pero siempre se solen utilizar en inauguraciones, en festivitats, igual que el drac que tenemos así de arriba, de 10 personas. El drac representa, no nos olvidemos, que el drac representa el espíritu fort de China, gran personalidad, gran constancia, símbolo de poderío de China. Entonces nosotros tenemos el drac para hacer la danza de drac y los leones para hacer la danza de los leones, a nivel cultural y filosofial del nuestro estilo de Kung Fu. Bueno, pues, un espacio muy representativo de lo que es el Kung Fu de Men, los sus drags y la cultura chinesa. Bé, pues, ¿qué te parece? Passem ahora a ver el tatami. Pues, pasen que vayan a la sala marcial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta es la sala marcial, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál? ¿Aquí se lo entrenan todos los días? Así es lo entrenan todos los días. Esta es la sala marcial, o en chino o en hongkones es diu Kuong, ¿ok? Es donde se hace la práctica marcial. Tenemos diferentes espais, pues, como has visto antes, el jardín de la entrada, que es donde tenemos todo el material y donde roden las energías, todo el material de decoración, de las llenyons. Pues, así pasamos a la sala marcial. Ahí tenemos, pues, todas las armas o el complemento de entrenamiento que tenemos nosotros en el nuestro estilo, como el sable, las espaces, el muy anchón, que es el monigo de madera, y ahí, al fondo, pues, tenemos las alabardas, las armas más largas, ¿no? Como puedes ver, tenemos la llanza, tenemos el sable llarg del general Kwan, tenemos la alabarda de la Pudao y el sable llarg. Y, después, pues, así es donde tenemos los espais. Normalmente, siempre en la clase de Kung Fu utilizamos toda la sala porque sona un montón de gente, pero cuando hacemos Tai Chi y hacemos la defensa personal, separemos la sala. En esta parte de seis, donde trabajamos el Tai Chi, ahí tenemos la composición de los cuadros a nivel energético y, bueno, ahí tenemos los espais, pues, que para trabajar la técnica y el movimiento, porque tú tienes que mirar para rectificar la posición y todo. Entonces, así es donde ya pasamos a entrenar. ¿Y hay alguna razón que siga esta zona, por ejemplo, de polvo roja y la otra, blau? Sí, correcto. Está bien que me lo digas, ¿qué te has dado cuenta? La zona roja es un límite, una limitación, porque, como también trabajamos en la parte esportiva, cuando hicimos a competir, nosotros tenemos un límite, que de ahí no podemos ir. Entonces, voy a poner esta parte roja, tanto a nivel de combate, como a nivel de la práctica de los cates, o de las formas, para que no se nisquen y ellos se controlen la posición que tienen que tener a la hora de competir. Entonces, es una limitación. Pues, bueno, pues, aquí ya conocemos un poco más lo que es la tuya, pues, claro, que, parece que sí, nos ha dado una demostración de lo que es lo que va a hacer. Muy bien, ahí, te voy a hacer una demostración, además, que te va a agradar a mí. Muy bien. ¡Gracias! 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 Pues, ahora, estoy con Carlos y Mario, dos alumnos de aquí de la Escola de Rubén y que nos contarán un poquito, pues, qué es el país del Kung Fu. Bueno, Mario, ¿cuál fue que vas a comenzar tú en el Kung Fu? Yo, ¿cuál fue que empezaste hace dos años y medio? Un amigo mío me ha recomendado venir así, cuando falla, a decir que el su hermano venía y que así el maestro me fue ya muy bien. Entonces, voy a decir, viní a él y desde ahí. Muy bien. ¿Y tú, Carlos, ¿cuál fue que estás practicando el Kung Fu? Un año y medio, pues así. Muy bien. ¿Y qué tal es el profesor Rubén como una profesora? ¿Vos pega mucha canya? ¿Vos hace trabajar mucho? Hombre, de ver, así, así trabajamos mucho. Desde primera hora y estamos calentando y siempre, siempre aprendiendo. Siempre nos porta, si hacemos algo mal, siempre tenemos que rectificar, y hacer algo bien, y nos corregimos siempre. Siempre nos tiene mucho mirado y siempre nos enseña todo. Y si no lo hacemos bien, pues claro, nos lo enseña por lo nuestro. ¿Y cuántas horas practiqueu al día? El día, pues un poco así, la hora y media que dura la clase tres días a la semana y después ya en casa lo mejor practiquen formes o correr un boquet, y eso, pero, pánquiquen más, si no pánquiquen más, pero... y bueno, ¿y en muchas competiciones? Mira, fa dos días, el día de la semana, el día de la semana, el día de la semana, vamos a tener una competición, a la Fila Real, y no hace mucho, en Barcelona también vamos a ir a una competición, y en abril, también tenemos otra, tenemos muchas competiciones y así, ahí, lliuremente, nos dice qué queremos hacer, quién quiere ir a cada competición y cuando ya tenemos competición, es, en vez de entrenar una hora y media cada tres días, nos aprendemos mucho y a lo mejor venimos dos clases seguidas porque tenemos dos torres y a lo mejor hacemos prou horas a la semana, la semana de la semana o dos semanas, pero ya no, mira, el día de la semana y el día de la semana vamos a tener competición a la Fila Real que veáis y el prou es vosotros. Pues muy bien, espero que continueu en la vuestra formación y que podáis llegar tan juntos como han llegado los nuestros profesores. Venga, muchas gracias. Y desde la Escuela de Compu de Villarreal nos acomiadamos. Aparta, que hay en desprecio porque tú creo que no puedes eso. Pues res, Miguel, Alicia, los espectadores de EsteMentot, hasta aquí el reportaje de hoy. Espero que os haya gustado y volveré la semana que viene en los reportajes. Venga, adiós. Adiós, adiós. 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 No, res, no digo res. Moltes gràcies, Jose, i moltes gràcies a vosaltres també per estar allí darrere una semana més aguantantant-nos. Nosaltres anem a gravar un altre programa. Això sí, si voleu enviar-nos qualsevol tipus de suggerència o qualsevol cosa que vigueu contamos, ens la envieu al correu que esteis a la pantalla. i si voleu veure aquest programa repetit o qualsevol altre només heu d'entrar al nostre perfil social de Facebook que encara no som amics, doncs vinga, accepteu la nostra invitació i recordeu també que... ¡Para ja de parlar! ¡Tira ja! ¡Que la gente está ya cansada de vosotros! Pero... Bueno... Pero... ¡Nada, ya no diguis res més! ¡Tira, que vaya! Bueno, adeu bona nit. Pero recordeu que la semana que ve tornaré más talento. Agrademense el Gino Mateu y la Corona. Adéu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!